Que la rosa, la rosa, la sol y el pie, Para ser en la rosa, por la tercera, Que el día de la fresca, la rechaza, la pereza, Que la rosa, la rosa, la rosa, la sol y el pie, Manda tu, sole, la rosa, la rosa, la sol y el pie, Santron que ha de, rozo, le rosa, la sol y el pie, Santron que ha de, santron que ha de. ¡Gracias! ¡Gracias!